La Encina en Casa de Lázaro Los pastores están presentes La casa de Lázaro siempre es grandiosa, esta noche es grandiosísima. Parece como si estuviese incendiándose debido a la cantidad de lámparas que arden. La luz se desparrama por fuera en estos primeros momentos en que comienza la noche. Pasa de la sala al atrio y del atrio al pórtico. De ahí se alarga para revestir con oro los guijarros del camino, las hierbas y las matas de los viveros. Lucha, vence en los primeros metros, con la claridad de la luna y con su amarillo resplandor. Más adelante es algo angelical por el vestido de plata pura que la luna arroja sobre las casas. También el silencio que envuelve al magnífico jardín, en donde el cantar del sustidor que está en el estanque se oye. Y parece que contribuye y aumenta la paz tranquilísima de esta noche de luna. Mientras que cerca de las casas, voces alegres, junto con el ruido del mueble que se mueve y vajillas que se ponen sobre las mesas, recuerdan que el hombre es hombre y no es todavía espíritu. Marta, ágil en su amplio y espléndido y púdico vestido de color violeta rojo, parece una flor, una hermosa campánula o una mariposa que vuela contra las paredes purpurinas del atrio o sobre las salas del banquete, que tienen pequeños dibujos que dan la impresión que fuese una alfombra. Jesús, por su parte, pasea solo y absorto cerca del estanque. Parece como si desapareciera bajo la sombra oscura que proyecta un autolauré, que en realidad es gigante, o bajo la fosfórica luz de la luna, que se hace cada vez más fuerte. Y lo es tanto que el surtidor del estanque parece un manojo de plumas de plata, que se desmenuza en astillas de brillantes que caen, para perderse sobre la loza tranquila, plateada del estanque. Jesús mira y escucha las palabras del agua en la noche. Adquiere tal tono musical que un ruiseñor que está en el espeso laurel responde al arpegio lento de las gotas con un agudo de flauta, y luego se calla, como para tomar nota y ponerse de acuerdo con la del agua. Luego empieza su perfecto, fareado, placentero himno de alegría al rey de los trinos. Jesús ni siquiera se atreve a caminar para no turbar con el ruido de sus pasos la tranquila alegría del ruiseñor, y creo que también suya, porque se ve dibujar una sonrisa en sus labios, teniendo la cabeza inclinada, sonrisa verdaderamente de paz. Cuando el ruiseñor, después de una nota clarísima que sostuvo, y que poco a poco fue haciendo subir, no sé cómo pueda lograr una abecilla tan pequeña, y termina de cantar, exclama Jesús, Te bendigo, Padre Santo, por esta perfección y esta alegría que me has dado, y continúa su lento pasear, lleno de quién sabe qué profundas meditaciones. Se le junta Simón, Maestro, Lázaro te ruega que vengas, todo está preparado. Vamos, y así desaparezca la última duda que pueden tener de que no los ame por causa de María. Qué llanto, Maestro, sólo un milagro secreto tuyo ha podido curar ese dolor. No sabes que Lázaro estuvo a punto de huir después que ella regresó. Salió de la casa diciendo que dejaba los sepulcros por la alegría y otras insolencias. Yo y Marta lo conjuramos que no lo hiciera, además porque nunca se sabe cómo puede reaccionar un corazón. Si la hubiese encontrado, le habría dado una buena tunda por todas. Al menos hubiera hecho que guardase silencio respecto de ti. Y el inmediato milagro mío en ella lo habría podido hacer. Pero no quiero una resurrección forzada en los corazones. Doblegaré a la muerte y me devolverá a su presa, porque soy el Señor de la muerte y de la vida. Pero los espíritus no son materia la cual depende tan sólo del aliento, sino de esencias inmortales, capaces de resucitar por voluntad propia. A ellos no los esfuerzo a resucitar. Hago la primera invitación y doy la primera ayuda. Hago como quien abriese un féretro, donde hay uno que fue encerrado vivo y que debe morir si sigue en esas tinieblas asfixiantes. Dejo que entre aire y luz. Luego espero. Si el espíritu tiene deseos de salir, saldrá. Si no quiere, busca más las tinieblas y se hunde más. Pero si sale, oh, si sale. Te digo en verdad que nadie será más grande que el espíritu resucitado. Tan sólo la inocencia absoluta es mayor que este muerto que vuelve a vivir, porque ha amado y por la alegría que siente de Dios. Mis grandes triunfos. Simón, mira al cielo, ves en él estrellas, estrellitas y planetas de diferentes tamaños. Todos tienen existencia y esplendor porque Dios los creó y porque el sol los ilumina. Pero no todos son iguales son iguales en resplandor y tamaño. También en mi cielo sucederá así. Todos los redimidos tendrán vida en mí y resplandor por mi luz. Pero no todos serán iguales en el resplandor y en la grandeza. Algunos serán cual polvo sencillo de astros, como ese que forma la vía láctea. Y los serán muchísimos, los cuales tan sólo tuvieron del Mesías, mejor dicho, que tan sólo aspiraron a lo mínimamente indispensable para no ser condenados. Y sólo por la infinita misericordia de Dios, después de un largo purgatorio, llegarán al cielo. Otros serán más resplandecientes y bellos, los justos que habrán unido su voluntad. Fíjate bien, voluntad, no digo buena voluntad, al querer del Mesías. Y habrán obedecido a mis palabras para no condenarse. Habrá también planetas, las buenas voluntades y... ¡Qué brillantísimas! Los enamorados hasta la muerte por el amor. Los penitentes por amor. Los que trabajaron por amor. Los inmaculados por amor. Brillarán como resplandor diamantino, inigualable, o cual piedras preciosas de diversos colores. ¡Lucirán rojos como el rubí, de color violeta como el amatista, rubios como el topacio, blancos como las perlas! Y habrá algunos de estos planetas, serán mis glorias de Redentor, que contendrán en sí el resplandor del rubí, de la amatista, del topacio y de la perla. Porque serán todo por amor. Fueron héroes, porque se perdonaron a sí mismos de no haber sabido antes amar. Fueron penitentes, porque abrazaron completamente la expiación a manera como Esther, que antes de presentarse a suero, les saturó de perfumes. Fueron incansables para hacer, en el poco tiempo que les restaba, lo que no hicieron en años que perdieron pecando. Fueron puros, hasta el heroísmo de olvidar, no sólo en su cuerpo mismo, sino también en su corazón y pensamiento, que existe un instinto. Serán aquellos que llamarán la atención por sus diversos brillos, de los que creen, de los puros, de los que hacen penitencia, de los mártires, de los héroes, de los acetas, de los pecadores. Y para cada una de estas categorías, su resplandor tendrá una palabra, una respuesta, una invitación y una seguridad. Pero, vámonos, nosotros hablando, y allá nos esperan. Sucede que cuando hablas, se olvida a uno que vive. ¿Puedo decir todo esto a Lázaro? Me parece que en ello se oculta una promesa. Lo debes decir. La palabra del amigo puede tocar su herida, y no se avergonzará ante mí. Te hemos hecho esperar, Marta. Pero estaba hablando con Simón de Estrellas, y nos olvidamos de estas luces. Verdaderamente tu casa es un firmamento esta noche. Hemos prendido las lámparas, no solo por nosotros y los siervos, sino también por ti y por tus amigos, que son nuestros huéspedes. Marta quería añadir más, pero siente que el llanto sube a su garganta y calla. La paz sea con todos vosotros, dice Jesús, al entrar en el vestíbulo, que resplandece con docenas de luces plateadas, y que han sido repartidas por todas partes. Lázaro se adelanta, paz y bendición a ti, maestro, y muchos años de santa felicidad. Se besan. Me han dicho estos amigos nuestros, que naciste mientras Belén ardía, por una encina, tanto tiempo esperada. Estamos felices, ellos y nosotros, de que estés con nosotros esta noche. ¿No preguntas quiénes sean? No tengo otros amigos que no sean mis discípulos, mis amados de Betania y los pastores. Estos deben ser. ¿Han venido? ¿A qué cosa? A adorarte, Mesías nuestro. Lo supimos por Jonatás y aquí estamos. Nuestras ovejas están en los corrales de Lázaro. Y nuestros corazones, como siempre, a tus santos pies. Isaac fue el que habló por Elías, Levi y Jonatás, que se han postrado. Jonatás viene vestido con el lujo de mayordomo, a quien su dueño ama. Isaac le trae su vestido de incansable peregrino, de lana color café oscuro, e impermeable al agua. Levi, José, Elías, traen unos vestidos que Lázaro les proporcionó, frescos, limpios, para poder sentarse a la mesa sin llevar sus vestiduras rasgadas y olorosas de majas pastoriales. Dios, por eso, ¿me enviaste al jardín? Dios os bendiga a todos. Dios, no falta mi felicidad más que mi madre. alzaos, alzaos, es mi primer natalicio que celebro sin mi madre, pero vuestra presencia me quita la tristeza, la nostalgia de su beso, todos pasan al comedor, acá casi todas las lámparas están doradas y el metal brilla a la luz de las flamas, y estas parecen más brillantes por el reflejo que les da el oro, las mesas se han puesto en forma de U, para dar lugar a tanta gente y poder servir sin estorbar a los que cortan las carnes y a los siervos, además de Lázaro están los apóstoles, los pastores, Máximo y el viejo siervo de Simón, Marta vigila la disposición de los lugares y querría estar de pie, Jesús le ordena, hoy no eres la que nos hospeda, eres la hermana y te sientas como si fueras mi hermana, somos una familia, se dan las reglas de etiqueta su lugar al amor, aquí a mi lado y cerca de Juan, yo junto a Lázaro, pero denme una lámpara, entre yo y Marta hay una luz, una llama, por los ausentes y por los presentes, por las personas amadas, por los seres queridos, lejanos, por todos, la flama tiene palabras de luz, el amor tiene palabras de fuego y palabras que se van lejos, sobre las ondas incorpóreas de los espíritus que se encuentran siempre, más allá de los montes y de los mares, y llevan besos y bendiciones, todo llevan, ¿no es verdad? Marta coloca la lámpara donde Jesús indicó, en donde estaba vacío, y como Marta comprende, se inclina para besar la mano de Jesús y luego él pone la suya sobre la cabeza morena de ella, la bendice y consuela. Marta empieza la cena, los pastores están al principio un poco desconcertados, Isaac se muestra franco, Jonatás a sus anchas, se sienten cada vez con mayor franqueza y según avanza la comida, hablan también. ¿Y de qué cosa pueden hablar sino de su recuerdo? Habíamos regresado, no muchos minutos antes, dice Levi, yo tenía tanto frío que me refugié entre las ovejas y lloraba porque deseaba tener junto a mi mamá, yo al contrario, tenía en la mente la figura de la joven madre que había encontrado poco antes y me preguntaba ¿habrá encontrado lugar? De haber sabido que estaba en un pesebre, la hubiera traído al redil, pero era tan gentil cual lirio de nuestros valles. Me pareció que podía ofenderla si le hubiese dicho, ven con nosotros. Su recuerdo persistía en mi mente y sentía más frío al pensar el que ella estaría sufriendo. ¿Recuerdas qué hermosa luz la de aquella noche? ¿Y tu miedo? Sí, pero luego, el ángel, oh, Levi, un poco somnoliento, sonríe con este recuerdo. Escuchad un poco amigos, nosotros no sabemos sino poco y mal, hemos oído hablar de ángeles, pesebres, ganados, Belén, y nosotros sabemos que él es Galileo y carpintero, no es justo que no lo sepamos nosotros. Se lo pregunté al maestro en aguas claras, pero luego me habló de otra cosa. Este que sabe, no ha dicho nada. Sí, me refiero a ti, Juan de Zebedeo. Qué bonito respeto tienes para un anciano. Te quedas con todo y me dejas que crezca cual un discípulo ignorante. ¿Qué? ¿No te basta mi ignorancia que es natural? Ríen todos de buena gana por el mohín de Pedro. Ahora se dirige a su maestro. Se ríen, pero tengo razón. Y luego, volviéndose a Bartolomeo, Felipe, Mateo, Tomás, Santiago y Andrés. Ea, también pedidlo vosotros. Protestad conmigo porque nosotros no sabemos nada. Verdaderamente, ¿dónde estabais cuando moría Jonás? ¿Y dónde? En el Líbano. Tienes razón. Yo al menos pensé que Jonás, como moría, estaba delirando. Y en el Líbano estaba yo cansado y somnoliento. Perdóname, maestro, pero es la verdad. Y muchos así dirán. El mundo de aquellos a quienes se anunciará el Evangelio responderán al Juez Eterno para excusar su ignorancia, pese a que mis discípulos les enseñaron, diciendo, ¿Qué? Creí que era un delirio. Estaba cansado y adormecido. Frecuentemente, no admitirá la verdad porque la tomará por delirio y no la recordará, porque estará cansado y adormecido con muchas cosas inútiles, caducas y hasta pecaminosas. Una cosa es necesario, conocer a Dios. Ahora que nos has reprendido, cuéntanos las cosas como son. A tu Pedro, que las contaré a la gente. De otro modo, ya te lo dije, ¿qué puedo decir? Lo pasado no lo sé. Las profecías y el libro no lo sé explicar. Lo futuro, oh, pobre de mí. Y entonces, ¿qué nueva puedo anunciar? Sí, maestro, que también nosotros lo sepamos. Sabemos que eres el Mesías y creemos. Al menos por lo que a mí toca. Tuve trabajo en admitir que de Nazaret pudiese venir algo bueno. ¿Por qué no me diste a conocer al punto tu pasado? Dice Bartolomeo, para probar tu fe y la claridad de tu espíritu. Ahora os lo diré. Mejor dicho, hablaremos del pasado. Hablaré hasta de lo que los pastores no saben. Y eso que lo vieron. ¿Conoceréis el alba del Mesías? Oíd Habiendo llegado el tiempo de la gracia, Dios se preparó su Virgen. Comprenderéis que no podía Dios asentar su trono donde Satanás había puesto su sello que no se borra. Por eso, la potencia se preparó su futuro tabernáculo sin mancha y dos justos en su vejez y contra las reglas comunes de la procreación concibieron a la que no tiene mancha. ¿Quién colocó el alma en el embrión que habría a florecer el viejo seno de Ana de Aarón, mi abuela? Leví, tú has visto el ángel que hace los anuncios. Puedes decir quién es, quién es él. Porque la fuerza de Dios fue siempre quien victoriosamente llevó el canto de alegría a los santos y a los profetas y sobre quien el poder de Satanás se despedaza como una paja seca. Fue el inteligente arcángel quien trastornó con su buena y claramente las insidias del otro cel inteligente pero malvado y que trastornó y que con prontitud llevó a cabo las órdenes de Dios. En un grito de júbilo él, el anunciador que ya conocía cómo se bajaba a la tierra por haber bajado a hablar a los profetas recogió del fuego divino la chispa inmaculada que era el alma de la eterna niña y encerrándola en un halo de flamas angelicales que son su amor espiritual la llevó a la tierra dentro de un estuche dentro de una caja y desde aquel momento el mundo tuvo a la adoradora y Dios desde aquel instante pudo mirar un punto de la tierra sin disgusto nació una criatura la amada de Dios y de los ángeles la consagrada de Dios la que santamente amaron sus padres y Abel ofreció a Dios las primicias de sus ganados oh realmente los abuelos del eterno Abel supieron dar a Dios la primicia de su propiedad le dieron todos sus bienes porque al morir le devolvieron el bien a quien se los había dado mi madre desde los tres hasta los quince años fue la niña del templo y apresuró la venida del Mesías con la fuerza de su amor virgen antes de su concepción virgen en la oscuridad del seno virgen en sus primeras lágrimas virgen en sus primeros pasos ella fue la virgen de Dios de solo Dios y proclamó su derecho superior al derecho de la ley de Israel al obtener del esposo que Dios le había concedido el de permanecer intacta después de las bodas José de Nazaret era un justo tan solo a él se le podía confiar el hirio de Dios y solo él lo consiguió ángel en el alma y carne amó como aman los ángeles de Dios muy poco sobre la tierra comprenderán el abismo de ese gran amor que tuvo todas las ternuras conyugales sin traspasar la barrera del fuego celestial más allá del que estaba el arca del Señor muy poco sobre la tierra lo comprenderán es el testimonio de lo que puede un justo con tal de que quieran de lo que puede porque el alma aún herida con la mancha de origen tiene fuerzas poderosas para elevarse para regresar a su dignidad de hija de Dios y para obrar por amor al Padre todavía estaba María en su casa en espera de unirse a su prometido cuando Gabriel el ángel de los anuncios divinos tornó a la tierra y pidió a María que fuese madre al sacerdote Zacarías le había ya prometido el precursor y no fue creído pero la Virgen creyó creyó que esto podía suceder por voluntad de Dios y sublime en su ignorancia sólo preguntó ¿cómo puede suceder esto? el ángel le respondió tú eres la llena de gracia oh María no tengas miedo pues porque has encontrado favor ante el Señor y también por tu virginidad concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús porque él es el salvador prometido a Jacob y a todos los patriarcas y profetas de Israel él será grande e hijo verdadero del Altísimo porque será concebido por obra del Espíritu Santo el Padre dará a él el trono de David como está predicho y reinará en la casa de Jacob hasta el fin de los siglos pero su verdadero reino no tendrá jamás fin ahora el Padre el Hijo y el Espíritu Santo esperan tu obediencia para cumplir su promesa el precursor del Mesías está ya en el seno de Isabel tu prima y si conscientes el Espíritu Santo descenderá sobre ti y será santo el que nacerá de ti y llevará su verdadero nombre que es Hijo de Dios y María respondió he aquí la esclava del Señor que se haga en mí según su palabra y el Espíritu de Dios descendió sobre su esposa y en el primer abrazo le impartió sus luces que perfeccionaron en gran extremo su virtud de silencio su humildad prudencia y caridad de que estaba llena se convirtió en una sola cosa con la sabiduría y no pudo jamás separarse de la caridad la obediente y la casta se perdieron en el océano de la obediencia que soy yo y conoció la alegría de ser madre sin conocer el ansia de perder su virginidad fue la nieve que se concentra en una flor y se ofrece de este modo a Dios pero el marido pregunta Pedro aturdido el sello de Dios cerró los labios de María José no se enteró del prodigio sino cuando al regresar de la casa de Zacarías su pariente vio que María estaba encinta ¿y qué hizo él? sufrió y sufrió María si yo hubiera sido José era un santo Simón de Jonás Dios sabe en dónde poner sus dones sufrió cruelmente y decidió abandonarla cargando sobre sí la afrenta de injusto pero el ángel bajó a decirle no tengas miedo de tomar a María por esposa tuya lo que en ella se ha formado es el hijo de Dios y por obra de Dios ella es madre y cuando haya nacido el hijo le pondrás por nombre Jesús porque es salvador ¿era José docto? pregunta Bartolomeo como un descendiente de David entonces habrá podido encontrar luz al recordar al profeta ¿era aquí que una virgen concebirá? sí la tuvo a la prueba sucedió el gozo si yo hubiera sido torna a decir Pedro no hubiera sucedido porque yo antes hubiese oh señor que bien estuvo que no hubiera sido yo la habría destrozado como una paja sin haberle dado tiempo de hablar pero si no hubiese sido asesino habría tenido miedo de ella el miedo de todo Israel el de todos los siglos debido al tabernáculo también Moisés tuvo miedo de Dios y sin embargo se le ayudó y estuvo con él en el monte José vivió pues en la casa santa de la esposa y proveyó a las necesidades de la virgen y del que iba a nacer y cuando llegó para todos el tiempo del edicto fue con María a la tierra de sus padres Belén lo rechazó porque el corazón de los hombres está cerrado a la caridad ahora hablad vosotros encontré al atardecer a una mujer joven sonreía sobre el asno en que cabalgaba iba un hombre con ella me pidió leche e informes le dije lo que sabía después vino la noche y una gran luz y salimos y le vi vio un ángel cerca del redil el ángel le dijo ha nacido el salvador era a medianoche el firmamento estaba lleno de estrellas pero la luz desaparecía ante la del ángel y miles y miles de ángeles Elías llora al recordarlo el ángel nos dijo id a adorarlo está en un establo sobre un pesebre entre dos animales encontraréis a un niño envuelto en pobres pañales oh como resplandecía el ángel al decir estas palabras te acuerdas le vi como parecía que sus alas despedían llamas cuando después de haberse inclinado al pronunciar el nombre del salvador dijo que es el mesías del señor si recuerdo y las voces de los miles oh gloria a dios en los más altos cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad esta música está aquí me lleva al cielo cada vez que la oigo y le vi levanta su rostro extático en el que brilla el llanto y fuimos dice Isaac cargados como animales alegres como si nos fuéramos a cazar y luego no supimos hacer otra cosa cuando oímos tu vocecita y la de tu madre y empujamos a Levi que era muchacho para que mirase nos sentimos como leprosos ante tan gran candor y Levi escuchaba y reía llorando y repetía con unos validos como la oveja que llevaba a Elías José se acercó a la entrada y nos hizo pasar oh que pequeñito y bonito eras un pedacito de carne sobre el tosco heno y llorabas luego reíste al calor de la piel de oveja que te ofrecimos por la leche que habíamos llevado fue tu primera comida oh y luego luego te besamos tenías sabor de almendra y jazmín y no pudimos más dejarte en realidad nunca me habéis abandonado es verdad dice Jonatas tu mirada se grabó en nosotros como también tu voz y tu sonrisa crecías cada vez eras más hermoso el mundo de los buenos venía a hacerse feliz contigo y el de los malos no te veía Ana tus primeros pasos los tres sabios la estrella oh aquella noche qué luz parecía como si el mundo ardiese con miles de luces la tarde en que llegaste la luz estaba fija y blanquecina ahora era la danza de los astros entonces era la adoración de ellos desde una altura vimos pasar la caravana y fuimos detrás de ella para ver dónde se detendría al día siguiente toda Belén vio la adoración de los sabios y luego oh no decimos el horror no lo decimos Elías parece padece al haber recordado si no lo digas silencio sobre el odio lo que más me dolía era no tenerte más a ti y no ser ver nada de ti ni siquiera sacarías que era nuestra esperanza tenía noticia alguna después nada por qué señor no consolaste a tus siervos preguntas Felipe el por qué porque era prudente hacerlo así mira que también sacarías cuya formación espiritual se completó a partir de aquella hora no quiso levantar el velo sacarías no dijiste que él se preocupó por los pastores entonces por qué no lo dijo él primero a ellos y luego a ti que ciertos individuos andaban en tu busca sacarías era un justo todo hombre se hizo menos hombre y más justo durante los nueve meses de mutismo se perfeccionó en los meses que siguieron al nacimiento de Juan pero se hizo un espíritu justo cuando sobre su soberbia humana cayó el mentice Dios había dicho yo sacerdote de Dios digo que en Belén debe vivir el Salvador y Dios le había mostrado como su juicio aunque de sacerdote si no es iluminado es un pobre juicio bajo el horror del pensamiento podría yo hacer matar a Jesús con mi palabra sacarías se hizo el justo que ahora descansa esperando el paraíso y la justicia le enseñó prudencia y caridad caridad para con los pastores prudencia para con el mundo al cual debía manifestarse el Mesías cuando de regreso a la patria nos dirigimos a Nazaret por la misma prudencia que ya guiaba a Zacarías evitamos Hebrón y Belén y costeando el mar regresamos a Galilea ni siquiera el día en que cumplió doce años ni siquiera el día en que cumplí doce años fue posible ver a Zacarías porque un día antes había partido con su hijo a la misma ceremonia Dios velaba probaba proveía perfeccionaba tener a Dios es también recibir esfuerzos no tan solo gozar y esfuerzos tuvieron mi padre que me amó y mi madre que me ha amado con toda su mente y corazón aún lo lícito fue prohibido para que el misterio envolviese en la sombra al Mesías niño y esto es una explicación para muchos que no comprenden la doble razón de la angustia cuando me perdí por tres días amor de madre amor de padre por el hijo perdido temor porque custodios del Mesías como eran podía ser descubierto antes de tiempo terror de haber custodiado mal la salvación del mundo y el mayor don de Dios esto es el motivo del insólito grito hijo porque te has portado así tu padre y yo angustiados te buscábamos tu padre tu madre el velo echado sobre el fulgor del divino verbo encarnado y la respuesta que los tranquilizaba ¿por qué me buscáis? ¿no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre? la llena de gracia comprendió y recogió lo que dije en otras palabras no tengáis miedo soy pequeño soy niño si crezco en cuerpo y estatura en sabiduría y gracia los ojos de los hombres yo soy perfecto en cuanto soy el hijo del padre y por eso puedo comportarme con perfección sirviendo al padre con hacer resplandecer la luz sirviendo a Dios con conservarles el salvador y así lo hice hasta hace un año ahora el tiempo ha llegado se levantan los velos el hijo de José se muestra en su naturaleza soy el Mesías de la buena nueva el salvador el redentor y el rey del siglo venidero y no viniste jamás a Juan solo en el Jordán Juan mío cuando quise el bautismo así que no sabías que Zacarías había ayudado a estos te dije después del derramamiento de la sangre inocente los justos se hicieron santos solo los demonios permanecieron como eran Zacarías aprendió a santificarse con humildad caridad prudencia silencio quiero tener siempre esto en mi memoria lo conseguiré pregunta Pedro no te preocupes Simón mañana haré que me lo repitan los pastores con tranquilidad en el jardín una dos tres veces si fuera necesario tengo buena memoria que ejercité en el banco y lo recordaré para todos cuando quieras te lo podré repetir no tenía en Cafarnaum notas y sin embargo oh no te equivocas ni siquiera con un didragma recuerdo recuerdo bien te perdono lo pasado si te acuerdas de lo que se ha dicho y me lo recuerdas con frecuencia quiero que me entre en el corazón como ha entrado en estos como lo sabía Jonás oh morir pronunciando tu nombre Jesús mira a Pedro y sonríe se levanta y lo besa en su entrecana cabeza ¿por qué maestro me das ese beso? porque fuiste profeta morirás pronunciando mi nombre he besado al Espíritu Santo que en ti hablaba a continuación Jesús en voz alta entona un salmo y todos de pie contestan levantaos y bendecida al Señor vuestro Dios de eternidad en eternidad sea bendito su nombre sublime y glorioso con toda clase de bendiciones y de alabanzas tú solo eres el Señor tú hiciste el cielo y el cielo de los celos es todo su ejército la tierra y todo lo que en ella hay es el himno que cantan los levitas en la fiesta de la consagración del pueblo y todo termina con este largo canto que no sé si existiese en el rito antiguo o Jesús lo dice porque quiere porque quiere y todo lo dice Gracias por ver el video.